hola yo soy justin la fundadora de virtual arte el espacio virtual más generoso para emprendedoras creativas una de las preguntas más frecuentes que me llegan es cómo puedes ser tan productiva y cómo puedo aprenderlo yo así que hoy les voy a contar hubo tiempos en que yo no era nada productiva en que trabajaba día y noche no generaba dinero y no hacía ni la mitad de lo que realizó hoy en día y es que hoy tengo dos hijos pequeños pero hay tres ejercicios sencillos que cambiaron todo y hoy los voy a compartir contigo en lugar de comprometerme con una lista de que hacer es eterna aprendí tres cosas lo primero fue decir no a todo lo que no me parecía increíblemente fabuloso por menos que súper increíble no iba dos eliminar todo de mi lista de que hacer es que no generaba dinero o sea es un negocio lo mío no es un hobby y la meta de un negocio es generar dinero no quitarme tiempo o energía así que así fui de disciplina disciplinada así que todo lo que no genera dinero lo dejé de hacer me liberé un montón de tiempo y tres cada vez que estaba trabajando en algo realmente necesario gracias a punto 2 y quería rendirme me obligaba a seguir cinco minutos más solamente cinco minutos en muchas ocasiones los cinco minutos se convirtieron en 20 30 o una hora porque porque cuando mi mente quería dejar de trabajar y me mandaba el mensaje de deja de trabajar ya vete a descansar o hacer otra cosa por lo general era por algún bloqueo y no tanto por cansancio así que me costaba cinco minutos de insistir a mi propia mente y después se me olvidaba lo que me estaba deteniendo funciona maravillosamente esas tres cositas cambiaron mi ética de trabajo por completo es increíble percierto así que inténtalo amiga esto es todo por hoy el hecho que estás aquí aprendiendo te destaca de la multitud ahora si implementas lo que aprendes te destacarás de los destacados y eso te hará exitosa eres grande y me inspiras todos los días gracias por estar aquí conmigo y te veo la próxima semana no olvides de suscribirte a mi canal en youtube y darme un thumbs up si te gustó este vídeo bye